A las 9 Saremos a las A las 9 A las 10 10 para seguir ¿Qué estás hablando? Continua para seguir, contate Cómo es Horario de mierda Mañana acá Mañana regresa a trabajo Entro, mira Entro a las 8, pero tengo que levantarme a las 8 de la noche 8 de la mañana Tengo que levantarme a las Coge eso A las 6 y media A las 6 y media A las 6 y media Tengo que ya estar listo Estoy sin miedo Porque el carro Pasa a las 6 y 45 Por ahí En el óvalo que es como a No, son copadas de mi casa ¿Tienes transport? Si Eso no lo pagamos nosotros No lo pagamos en prensa Pero tienes que salir Eso sí Una hora y tanto antes Una hora y media De ahí Llego a ya A las 7 y media Vamos a hacer trabajo Y tenemos que cambiar más Y después Después Entro al trabajo Y son Más o menos Deberían ser 8 horas Pero Porque Estaba en la iniciativa de 2 De 8 horas Pero ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué quieres a 2? No se ve a caer 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 Vencer Están matando aquí Pero yo voy para la... Todo esto tenía el poder de Thun El poder de Thun El poder de Thun De Venom, pero ya estoy llenando la... Puse lanzadera ahí Llegas Ya, ya, ya Acuérdate, acuérdate ahí güey Estoy como este de Venom Va uno, va uno hacia ti, cúrate rápido Va hacia ti, va hacia ti Uy, hay mucha gente acá todavía Va hacia ti, eh, que caen dos No me jodas No me falló ni una bala No me falló ni una bala No, vas a meter No me falló No, no, cúrate La de Venom No me perdió una kill. Estaba detallada con una llave. Este cubo se está moviendo también. Yo necesito una escopeta. ¿Cómo se me fue? ¿A dónde? No lo veo. ¿Qué? ¿Parse? ¿Parse? Me salió que abandonaste el grupo. Ah, acepté alguna invitación de alguien. Pensé que estaba pidiendo para entrar. Ah, es destrazador con su amiguita. Parce, parce, cámbiate el canal de grupo. ¿El canal de grupo? ¿Qué? Yo también me uní, pero... Estamos en canal de juego, estamos en canal de juego. No escuché a los destrozadores y... ya, mejor. Uh, se murió No se ríe No se ríe Sergio, no te escucho Sergio, en grupo no te escucho En grupo no te escucho Ah, no los ves a ellos Si los veo, pero no te escucho Ok, me das mal Yo tampoco O sea, los veo ellos Ojo con él Ojo con él Yo sé que me llevo una AP-90 mapa No quieres llevar eso Estoy tirando eso No, me muero Ni idea No, yo no quiero el poder Muerto Cuidado, cuidado Voy a escalarlo Hay uno Ese está medio muerto, eh No ¿Lo mataste? No, no Avancemos Avancemos Ya avanzamos Te lo vi No, parcero Me morí Me morí Lo maté, pero me morí Qué asco, pas Faltan esos dos de adelante Cógelo en mat, cógelo en mat Tengo a la pierna No, no Es que un... Bueno, no No hagas el espejo Tiene lanzadero Si, si No, no Ah si, tengo dos Vamos a usarla, no creo que, bueno, no se, para que estén usando esa arma. Carajo. No, pensé que era el misil. Tira misil y úsala. Que se queden un momentico quieto. Ese no se mueve para... Si se lo tiras ahí al lado, ¿será que se cubre? Si. Parece que no son tan buenos, ¿ah? Eso parece. La cosa es que tú estás más cerca a las dos. ¿Qué? Matz tiene de tope. Un ladrillo no es mejor. Sí. Rocea, rocea con el lanzamiento. Que sale solo, que sale solo. Un ladrillo no es mejor. Deja boca. Importa, tengo. Ata que está muerto. Bien. ¡Eso va! Ni sabía donde estaba parado, pat GG